Hola a todos, hola rondadores contra el virus. Feliz Navidad. En este 25 de diciembre, día de Navidad, una Navidad muy especial, muy diferente, pero bueno, igual de entrañable, de emocionante, como deben ser estos días familiares, estos días que nos rodeamos, de la gente que nos quiere, y también en el recuerdo de la gente que ya no está con nosotros y que tenemos siempre en nuestra memoria. Quiero cantar hoy un villancico muy especial, un villancico de la Sierra del Bacete, villancico además que hemos cantado en esta mañana de Navidad en la iglesia de San Lorenzo del Ballestero, en esta misa de Navidad, que cantamos además todos los grupos de coros y danzas, y cantamos también en todos los coros de Albacete, en versiones a cuatro voces, armonizaciones preciosas en polifonía, que tiene este villancico de Lietor en Albacete, villancico del niño Manuel, que os lo canto como mi especial regalo de Navidad a todos vosotros. Venga, vamos con este villancico del niño Manuel de Lietor, Rolbacete. Venga. Como vengo de la sierra, te traigo en mi canastillo un ramo que yo he formado de romero y de tomillo. Tómalo mi prenda, ángel chiquitín, mira cómo ríe muy galopí. Santo, santo, sántico es el recién nacido el niño Manuel. Santo, 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 sántico es el recién nacido el niño Manuel. Todos le llevan al niño, yo no tengo que llevarle, no llevo mi corazón, que la prenda que más vale. Tómalo mi prenda, ángel chiquitín, mira cómo ríe muy galopí. Santo, santo, sántico es el recién nacido el niño Manuel. Santo, santo, sántico es el recién nacido el niño Manuel. La Virgen está lavando, con un trozo de jabón, se le han picado las manos, manos de mi corazón. Tómalo mi prenda, ángel chiquitín, mira cómo ríe muy galopí. Santo, santo, sántico es el recién nacido el niño Manuel. Santo, santo, sántico es el recién nacido el niño Manuel. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí detrás, por estar detrás de estas pantallas, y recibo vuestro apoyo, vuestro ánimo siempre. Y bueno, como he dicho al principio, os mando mi felicitación, mi abrazo, mi anhelo para que todo esto cambie pronto, que volvamos pronto a la normalidad de todo, a volver a celebrar nuestras tradiciones como Dios manda, como siempre lo hemos hecho. Y mientras tanto, pues manténgámonos con prudencia, con responsabilidad, y vivamos esta Navidad intensamente, y desde el corazón, que es como debemos hacerlo. ¡Feliz Navidad! Muchísimas gracias, y hasta el próximo. Gracias.